Por lo menos seis municipios de Morazán serán beneficiados por el gobierno con la entrega de paquetes alimenticios, dijo hoy el representante del Presidente de la República en este departamento, Luis Salamanca. Sí se ha establecido un área de cobertura de seis municipios, que en este caso son Corinto, Torola, San Fernando, Chilanga, Delicias de Concepción y San Simón. Bueno, esos seis municipios son los que se han cubierto ahorita, pero es una cantidad, digamos, bastante pequeña, solo son entre los seis municipios 125 paquetes alimenticios para cada municipio. En total son 750 que son los que se han distribuido, paquetes en esos seis municipios. De tal manera que la cobertura es poca y eso está con relación a los recursos que el gobierno y el Ministerio de Agricultura puedan conseguir. La extrema pobreza aunada al mapa de sequía son de los requisitos para el derecho a este beneficio, que incluye granos básicos y aceite, entre otros. Se han aplicado criterios relativos al mapa de pobreza y también con la afectación de la sequía del año pasado. Con esos dos criterios que se han establecido, entonces la paqueta en realidad consciente es una cantidad de arroz, frijol, maíz, aceite, entonces es donde la mayor cantidad de cereales es el arroz. La cantidad más grande anda ahí, pues, de arroz, andará por unas 25 libras, este, de arroz, digo, de maíz, habrán como unas 12 libras, tal vez no estoy bien seguro, y de frijol también unas 10 libras, y una dotación de aceite. La entrega de este paquete se realizará aproximadamente en el mes de junio, señaló Salamanca. Se supone que una dotación como esa le va a durar a la gente dos meses, va, pero hay que ver que la gente muchas veces es muy solidaria en el campo, no deja las cosas solo para las familias, sino que tiene parientes, amigos, por otro lado, que en los cuellos redistribuyen ese. Quisiéramos tener una frecuencia de alimentos más cercana, va, pero no es esa la lógica, la lógica es que el agricultor sea apoyado para que produzca sus propios alimentos. Entonces, por ahí anda la, y cuando eso no se logra, bueno, hay que ver cómo se apoya, ya sea por la cuestión climática, por las plagas, por las enfermedades, pero hay que apoyarse. Los Paquetes Alimenticios es un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, en conjunto con GoMersal, apuntó el funcionario. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.